...para llegar a esta conclusión fue una grabación entre ella y el novio a quien le pertenecía el arma. Aquí está la crónica del suicidio de quien fuera por muchos años en millones de hogares, el ángel de los niños. Mónica Santa María tenía el mundo a sus pies. Su programa había conquistado el corazón de los niños, pero el de ella estaba herido al ver frustrado su anhelo más deseado. ¿Qué es lo que falta que se produzca en tu vida para que te sientas plenamente realizada? Que me casen. Que alguien se quiera casar con ella. Mónica y su novio Tino habían terminado la noche antes de que ella se quitara la vida. Este hecho concretamente se trata de un suicidio producido por arma de fuego. Estimamos por la presión del médico forense que haya ocurrido el día domingo. El cadáver de la señorita Mónica Santa María fue encontrado por su señor padre el día lunes. La familia de la joven aseguró al principio que se trataba de un accidente. Y ella la semana pasada le han robado todas sus joyas, entonces por sugerencia de nosotros le dijimos que se compraron un arma. Y ella a cargarme el arma, se soltó un disparo y falleció. ¿Ha sido un accidente? Ha sido un accidente. No, un suicidio como dice. Por favor, ¿cómo va a ser un suicidio? Una chica que se acaba de comprar su casa y estábamos planeando inaugurar la casa. Las investigaciones policiales dieron con una prueba que disipó todas las dudas sobre la muerte de la famosa artista. Inclusive hay una grabación telefónica. El enamorado de esta señorita nos alcanzó. Ella hace una llamada a la casa de este señor. La secretaria telefónica graba el mensaje y ella ahí le indica que va a tomar una determinación. Inferimos que se refería a su muerte porque hace colegir el hecho. Según las autoridades peruanas, horas antes de suicidarse, Mónica dejó un mensaje telefónico en la grabadora de su novio. Lo único que querías es tu pistola, ¿no? No, no te preocupes. Cuando yo termine lo que tengo que hacer, puedes pedirla a César Coello. Y deja de llamar a mis padres y decir que yo la tengo, porque ellos no te van a creer. Creen que estás loco. La triste noticia de la muerte de Mónica tomó por sorpresa tanto a sus compañeros de trabajo como a sus fanáticos. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Primeramente, al principio no lo creo, no lo creía. Y hasta ahorita no lo puedo creer mucho. Tengo que metérmelo en la cabeza, trato de decirme, pero para mí ella sigue todavía presente. Al menos no estará acá en la tierra, pero estará con los niños en el cielo. Bueno, al principio tampoco lo podía creer. Por lo mismo que una chica, no lo podía creer, una chica tan simpática, tenía de todo. Pero, graciosamente me confirmaron y también tuve que ir al velorio. No, no, no había creído porque me contó mi tío. Mi tío, y de ahí me vio el periódico. Pero cuando me había contado no creí. Y en el periódico me convencí. Me puse muy triste porque lo vi en 24 horas cuando sacaron el reconocimiento de todos los países que habían salido. Con gran dolor y tristeza, familiares y amigos acompañaron a Mónica a su última morada. Para algunos de ellos, su imagen quedará en el recuerdo. Para otros, estará en el universo. Va a continuar ella con nosotros. En todo momento nosotros vamos a estar recordándola porque fue una de las galinas que causó mucho impacto en los niños. En el cielo, con su papá de mi papá, que ha muerto también. Eso nada más lo que digo, y que descansen para su alma. Algunos considerados expertos en las intrincadas funciones de la mente humana dicen que este trágico final pudo haberse evitado. Aseguran que las circunstancias de la vida y sobre todo las circunstancias de su profesión la empujaron a madurar, entre comillas, demasiado rápido y salir de la casa de sus padres cuando sólo tenía 17 años de edad. Ahora es demasiado tarde para ventilar teorías. Alguien se tuvo que haber dado cuenta que la muchacha necesitaba apoyo emocional. Supo conquistar el corazón de muchos niños, pero no supo cómo hacer para enviar ese mensaje desesperado que la estaba ahogando para conquistar también el corazón de ese amigo que pudo haberla salvado.